¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Sul Waho! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no... Porque si no había situación complicada. La tira hacia adelante. La tira hacia adelante. La tira hacia adelante. Mete el cuerpo. La tira hacia adelante. La tira hacia adelante. El cambio de frente. El cambio de frente. Ya estamos sobre la tira hacia adelante. Ya estamos sobre la media hora del partido. Ya estamos sobre la tira hacia adelante. Ya estamos sobre la tira. Ya estamos sobre la tira. Ya estamos sobre la tira hacia adelante. Ya estamos sobre la tira. Ya estamos sobre la tira. ¡Sille! Ahí va. ¡Oportunidad de gol! ¡Qué buena atacada del uno! Sille, en la toda manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del altura fue el partido. Abre muy bien la defensa con este pase. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. Se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Dentro el arco! La entrada es dura, el árbitro da tiro libre Envío largo del arquero Ahí, la cara del compañero, lo dice todo Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Encolú, gana el balón poniendo la pierna Sille El Akmadi Qué buena pelota, qué bien está jugando El arquero la manda lejos Y vuelve a recuperar el balón Esta es una larga carrera Muy buen control Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Reciben, ahí va el disparo Ahí está el arquero Esta no es una cajada cualquiera Puede que sea la última jugada de los primeros 45 Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Cuando Glock marca 45 minutos Se ha terminado este primer tiempo Final de la primera parte Camerún no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Parece que se estaban guardando lo mejor para el final El equipo aceleró durante los últimos minutos Y estuvo cerca de irse al descanso ganando Se podría decir Que al rival Lo salvó la campana Como en el boxero 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá Ojalá gritemos goles Comenzamos a vivir Los segundos 45 minutos Camerún estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo La juega larga A ver si llega Cambia Y la manda el... Cabecea Puede ser Cabezazo despiado No ha pasado nada aquí Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero Tira un pase largo al vacío Va a llegar Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta En Colú Le pegó Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Ven a ti Le pega fuerte hacia adelante Roban la pelota con una facilidad increíble Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival Intenta un pase al vacío Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Envío largo del arquero Envío largo del arquero Balón largo por arriba ¡Qué bien la hizo! Tremenda corrida con la pelota Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Abre la defensa con un pase entre líneas Buen despeje Estuvo rápido y atento Seguimos cero a cero Seguimos cero a cero Cuidado Cuidado Esta puede ser muy buena Venatia La saca hacia adelante Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Tira un pase largo hacia adelante Se lanzan con todo en la contra Venatia Venatia La tira lejos de su campo Los tuvieron sobre su propio arco Gran parte del partido Pero por ahora no hay goles Allí le están marcando la infracción Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Ojo que puede venir el gol Está un poco lejos Pero nunca se sabe Puede que salga algo bueno ¿Está un poco lejos? ¿Está un poco lejos? Gracias Marruecos. Realiza otra modificación. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. El pelotazo pega en la barrera y se va lejos. Muy bien jugada esa pelota. Centro larga. El balón se pierde por línea de fondo. Y esto será saque de arco. Gracias. Gracias. ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Nada que discutir! Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. ¡Falta! 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 por el momento es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar lo tocaron, es infracción hay tiro libre se la saca de encima tiro libre por esa dura falta abre el juego y lateraliza el ataque este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio salió muy desviado el disparo una pena ya sabemos que le pega durísimo pero esto no se gana a base de cañonazos hay que meter la pelota entre los tres palos no se gana a base de cañonazos Camerún hace otro cambio de manera consecutiva El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra La saca fuerte allá arriba Saca el pelotazo No, así no No llega a destino Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Dispara el arco Gana el balón tomando abajo Intentan otra vez Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Tenía el grito atragantado Pero ahí está Se abre el marcador Y pasa a ganar Comenta para todo el mundo Diego Latorre ¿Cómo lo viste, Diego? Qué error Grosero de la defensa No cabe otro término ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron Tomá, tomá, hácelo Veremos si este es el gol que define las cosas Es un excelente gol Pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido Venatia La juega hacia arriba Saque de manos Todo el banco pide la hora Como lo sufren No cabe ese es el gol que ende Y también Gracias. 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 ¡Me pegó de chilena! Cuando el árbitro marca el final del partido. ¡Qué cerca estuvieron, muchachos! En la última pelota del esfuerzo final. Fue derrota en el final. Tuvieron el empate. Se ha terminado la historia. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Los de un lado festejan enloquecidos. Los del otro no lo pueden creer. ¡Dígalo conmigo, amigo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Sí! El empate estaba prácticamente sentenciado. Pero el equipo nunca bajó los brazos. Nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. Muy bien. Llegamos al final. ¡Nos vamos! Diego La Torre. ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí.